Este güey supo mi historia, me estaba apapachando. Se está aprovechando, alguien le dijo, no sé, y fue el güey como, sí, qué chingados, o sea, empecé a recordarle que dije, viví en Estados Unidos, la verdad es muy cómodo, ganas bien, tienes buenas cosas, pero no eres feliz. Entonces, este, llego aquí y me toca adaptarme a una cultura, si yo pensaba que en Estados Unidos eran racistas, vine y me topé con que aquí también, porque ya no tenemos la mente muy abierta todavía, y se cierra esa puerta y dije, bueno, pues lo que sigue, vamos a hacer un colegio de árbitros. Y hicimos un colegio de árbitros. ¿Cómo? O sea, tú dices, vamos a hacer un colegio de árbitros, pero dijiste, vamos, ¿con quién? Sí, haz de cuenta que había varios árbitros que estaban por ahí sueltos, y dijimos, vamos a hacer un colegio. Yo dije, bueno, si yo ya lo pude, podría haber jóvenes. Ok, ok, ok. A ver los que sí podamos impulsar. La contraparte de una escuelita de fútbol que tenía los proyectos profesionales. Ok, ya, ya. Y iniciamos un grupo de árbitros, no tenía nombre ni nada, y nos empezamos a juntar, empezamos a entrenar, a capacitarnos más, los invitaba a salir, ellos veían que el capacitarte y el prepararte, pues te llevaba a muchas cosas. Te daba frutos, pues. Te proyectaba y conocías gente y te topabas con equipos, ligas fuertes que hay en el país de fútbol rápido, como la liga profesional de fútbol rápido, donde tuve la oportunidad de ser el primero en Michoacán, y debutar en esa liga. Ok. Este... Y pues armamos el colegio de árbitros en el poliforum. Ok. Este... Ya después con pláticas entre otros grupos, ¿saben qué? Vamos a unificar costos, vamos a unificar y organizarnos para que no digan, es que el otro árbitro no marca eso. O le dieran más partidos a otro torneo porque cobran más barato. Y que se ha metido aquel, porque cobran 100. Ah. Ok. Y va, 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 vamos a organizarnos, ¿no? Unirse todos, ¿verdad? Vamos a unir todos los del mini fútbol. Ok. Pero dices que había diferentes grupos. Sí. Sí. Sí, no, hombre, nada, pero el grupo de Furano, el grupo de Centano. Sí, había diferentes grupitos y nos reunimos. Dices, vamos a organizarnos, ¿no? Para que ya no nos chamaquen y si hay situaciones, pues nosotros vamos a estar unidos, ¿no? Y pues ya hacemos la reunión y todo el rollo y ya se había creado un nombre para ese proyecto. Y ese proyecto se llamaba AmaFood. AmaFood. Con, al final, con T de Deno. Sí, con T. No con T de Tito. AmaFood. AmaFood. Ajá. Este... Ya llegaron hábitos de diferentes grupos, incluso llegaron de Soccer, porque queríamos hacer un intercambio donde ellos nos transmitieran lo que sabían de Soccer y nosotros rodé rápido. Ok. Para cuando llegara a ver algún evento, tuviéramos tela de donde entrar y a ver tu mente y vas para allá y todos aprendemos. ¿Estamos hablando solamente Morelia o Morelia y Michoacán? No, solamente Morelia. Solamente Morelia y... Y así se hizo la reunión, tenía que haber un presidente, una mesa directiva. De esa reunión que hubo ese día, yo quedé como presidente de los adiós, ¿no creen? Pero pues, no fue del agrado de varios. Y el proyecto, así como... ¿Cómo surgió? Surgió, se acabó. Pero, pues, al que creó el nombre, el profe Farfán, que también estaba yo organizando este tema para darle un poco más de seriedad al tema arbitral, porque la verdad es... Sí, entonces dijo, vamos a hacerlo, y él se sumó al proyecto, le dije, profe, dejen luchar el nombre. Ok. Yo sí quiero darle para adelante con esto. Vamos a hacer un colegio de árbitros donde podamos formar árbitros y poderles decirle por dónde, sí, para que no les toque nuestro camino, y dijo, va, y entonces, pues, se creó, se le dio continuidad, invitamos a varios a que se sumaran, hicimos capacitaciones en el poliforum, ahí teníamos nuestra escuela de árbitros, y muchos de los que estaban en otros grupos, pues, decirme, lo hice para acá. Una de ellas, pues, Gaby. Claro. Saludos, profe, Gaby. Profesora. Es que ya no sé, cuando a veces me refiero a un... a una mujer, ya no sé si tengo que decir, la... güey, o sea, ya está tan... ya está tan metido ese pedo de que... salud, profe, salud, profe, Gaby. Mis... Esta vez he dicho árbitra. O sea, si es aceptado el término, árbitra. Sí, sí, sí. Si es aceptado. Sí, la árbitra. La árbitra, ok. Sí, sí, sí. Si se utiliza, si es algo común y si es algo respaldado. La árbitra, ok. Sí, es la otra asistente que... Ajá. Ella inició con nosotros, ella venía de otro grupito y decidió quedarse con nosotros, y pues la verdad es que es una historia de éxito. Ya tiene un año en el sector profesional, y la verdad es, son cosas que dices, pues, esto era para lo que quisimos hacer el proyecto. Bueno, para impulsar a árbitros nuevos, hombres, mujeres, porque tenemos varias compañeras que les mando un saludo. Porque la verdad es de que, qué valor meterse a este ámbito deportivo, y sobre todo como árbitro, porque si por sí al hombre y el oficio está muy demandado, muy sacrificado, la verdad muy poco valorizado, y que todavía haya mujeres que digan... La verdad es de aprobirse, yo se los reconozco siempre. Y bueno, una historia de éxito como es la compañera Gabi, es el motivo por cual yo, cuando dije, ya no voy a lograr yo hacer nada, pero podemos ayudar a otros compañeros a que lo hagan, fue que le quise dar seguimiento al Colegio de Ámbitos AmaFood. Y sí sigue existiendo AmaFood, pues, porque yo veo publicaciones en Facebook, pero ya no sé, pues, o sea, primero las vi como mucho tiempo, luego las dejé de ver, y luego las volví a ver. Entonces, a veces, hasta ahorita que me estás platicando la historia de AmaFood, relacionada con tu historia, entiendo un poquito más o menos, ¿no?, pero veía yo las, veía las publicaciones, y decía, ¿de dónde provienen, güey?, o sea, ¿quiénes nos han dado que...? Entonces, pero sí, 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 sí se hizo el guardiador, este, es algo que se debió continuidad, y, y... ¿Qué tienen miembros activos? ¿Cuántos son, güey? Ahorita son unos 10. ¿10 árbitros? En activo. Ahí está, Roberto. El, a ver, ese sí, el patas. El patas. Este, que fue que uno de los que... ¿Qué? ¿Ya estuvo aquí con nosotros? ¡Saludos, profe! Que, que mayor crecimiento tuve, porque sí, porque a mi estilo le hacía falta pulir muchas cosas, ¿sí? Y él te enseñó. Sí, sí, la verdad, yo se lo he dicho en persona, y se lo voy a seguir diciendo que para mí es el mejor árbitro del modelo, ¿sí? Este, este, y uno de los mejores árbitros del país, porque la verdad él tuvo la oportunidad de conocer muchísimo, y lo que yo más le aprendí a él fue, pues, el manejo de partido, que eso no lo aprendes leyendo en ningún libro. O sea, o sea, puede pasar lo que sea. Es que lo platicábamos afuera de cámara, ¿no? O sea, él sabe en qué momento dejarnos que nos vemos unos putazos y en qué momento cortarlo, ¿no? O sea, ese es el manejo del partido, ¿no? Él sabe en qué momento les tienes que dar carta abierta a los jugadores para que se den, y cuándo es. Sí, entonces, eso no lo aprendes. No lo aprendes con el tiempo, con la experiencia que te da el estar ahí adentro. Sí, tú te puedes saber el reglamento de cabo a cabo, pero el estar ahí adentro y el tener las experiencias que te exijan y que te avienten al límite, solamente en un partido. Oye, profe, y ya que hablamos de un colegio como AmaFundi, ya que estamos hablando de instituciones, hace, no sé, nos encontramos hace como unos seis meses ahí con Filipao, que estábamos platicando, y me comentaste que se venía un proyecto bastante fuerte, del cual ya eras tú representante oficial de, déjame saber, de la Federación Nacional de Fútbol Tenis. Sí, sí, sí. Que ya eras tú, ya ahora sí, ya oficialmente, ¿el qué eres? ¿El presidente? El presidente. El presidente de la Federación Nacional de Fútbol Tenis. Eso. ¿Cómo llegas a ese pedo? Porque me platicaste un poco de manera informal, pero bueno, aquí nos está viendo mucha banda para que sepa de dónde proviene lo que va a empezar a sonar, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, parte de lo que me ha dado la vida, lo que me ha dado el deporte, el conocer muchísima gente en todo el país, es, pues, que un día alguien organizó una liga en la 100, y ahí yo me metí a este ámbito deportivo, y pues ahora yo lo quiero hacer, este, promover el deporte. Ok. Sí, sí. Entonces, este, pues, haciendo ahí algunas investigaciones y todo, aparte de que organizó torneos, este, vimos esta modalidad que se puso mucho de moda en la pandemia. Ok. ¿Por qué? Porque no puedes jugar fútbol, no puedes jugar fútbol, no puedes jugar fútbol, este, no hay actividad física, entonces, en Sudamérica se empezó a jugar mucho el pickie ball, es una mesa, una pelotita, y juega uno de aquel lado y otro de este lado. ¿Como el ping-pong, pero con el, pero con los pies? Pero con el pie. Ajá, ok. No hay contacto, hay actividad física, y está ligado al fútbol, ¿no querés, eh? Entonces, junto con unos amigos, empezamos a organizar este proyecto y decimos, bueno, necesitamos actividad física, que no haya contacto, que esté ligado a que, a lo que tanto nos gusta, que es el fútbol, y pues estaba este deporte, que es el fútbol tenis. El fútbol tenis. Ok. Un, hasta, hasta ahorita, un ejercicio del soccer, lo practican equipos de ropa, esos entrenamientos, puedes ver al Barça, Pelé, lo llevo a jugar, Maradona, que puedas descanse ambos, en un programa vivo, en el fútbol tenis, en los ochentas, se llegó a jugar fútbol tenis en programas de deporte, pero que solamente lo utilizaban como, pues, para echar ahí el fútbol, y todo. Eleva muchísimo la técnica individual de los futbolistas, este, te vuelve ágil, reaccionas rápido ante alguna situación, que es lo que necesitas cuando estás jugando fútbol, ¿sí? Recepción, y, y tirar, ¿no? De hecho, eh, y entonces, dijimos, pues vamos a metarnos, nos pusimos a investigar, a ver si había alguna organización, alguien que, que lo dijera, que, pues no existía en México nada. En México no existía, ¿no? Ok. Y, empezamos a investigar, a ver si había alguna federación internacional, algo, y, y sí, encontramos una federación. Dicimos, pues, hay que mandarles un correo, contactarnos, a ver qué sale, ¿no? Y, ya, escribimos el correo en inglés, y lo mandamos a la nada, porque, pues, tiene su sede en Turquía, dijimos, ¡Sí, que pega! Y, que nos contestan, ¿no? Que nos contestan, y, a ver, todo, pues, estamos interesados en, eh, afiliarnos a ustedes, ¿qué se necesita? No, pues, se ocupa un acta constitutiva. Vamos a hacerla. Ok. Este... Hay que constituir la, la, la federación. Ok. Aquí, reglamento, eh, estatutos, y, pues, nos, nos, eh, fuimos con la licenciada Kipan. Sí, claro, que aquí estuvo con nosotros, por supuesto. Eh, licenciada en Derecho Deportivo, muy buena, por cierto. Aquí estuvo ya con nosotros, ya nos platicó varias de sus anécdotas. Y ella nos asesoró, para que los estatutos de la federación fueran a toca lo que pide la Conal. Ajá. Para que puedas tú ser reconocida como una federación, eh, avalada. Ok. En tu deporte sea deporte federal. Ok. Ok. Entonces, es, ya regresando a tu pregunta, eh, todo esto surge para tratar de regresar un poco de lo que nos da el deporte y ahora nosotros promoverlo, porque, apuesto que así como yo, hay muchos chavos, pues, que no encuentran un círculo, no saben si son rockeros, si son reggaetoneros, si son darts, si son futbolistas, cantantes, artistas. O sea, la verdad es que la sociedad ahorita, a veces no saben en qué círculo son, ok. Entonces, así como en aquel tiempo hubo alguien que promovió una liga, pues ahora nosotros queremos promover el deporte. Ok. Dices nosotros, güey. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, de este proyecto. Ya lo dije, ¿verdad, Esla? Ahora, ojo, Federación Nacional de Fútbol Tenis Asociación. Es correcto. Ok. Constituida, avalada ya por la Federación Internacional de Fútbol Tenis. ¿Con ser en Turquía? Con ser en Turquía, que de hecho el año pasado, pues, tuvimos una fortuna de estar en Turquía. Ok. Este, estuve en el Campeonato Europeo de Fútbol Tenis. ¿Chivo? En el Congreso, donde nos afiliamos, nos dieron nuestra carta de Fútbol Tenis. Este, que desgraciadamente ahorita están pasando una situación muy complicada. Yo me puse en contacto con algunos amigos y afortunadamente están bien. Con los que yo estuve allá, estuve en Alanya, Turquía. Ahí fue la sede del Campeonato Europeo y en esa zona no hubo tanta afectación por el terremoto. Bueno, la vicepresidenta es Gaby. Ok. Un compañero, Marco Canales, de Morenos. Bueno, tenemos un argentino, este, que vive en Chihuahua. Ok. Este, y en el área jurídica, pues, está la licenciada equipana. Con las que ahorita estamos apuntando a los miembros. La Conale nos pide, no nos pide una cantidad exacta, pero la licenciada nos comentó que puede haber más de mil miembros. Más de mil miembros. Para esto hemos estado haciendo varios eventos. Hacemos la Copa Morelia, la Copa Páscuaro. Hicimos una caravana con el Instituto de la Juventud Michoacana. Con Lapeo, Uruapan, Ciudad de Hidalgo. Nos metimos a Cherán, que es un pueblo que se rige por sus cursos y costumbres. Y la verdad es que fue... ¡Ah, saludos a Chemi, que es de Cherán! ¡Sí, es cierto! Estuvimos en la casa comunal, donde la verdad se siente una energía muy chingona, ¿eh? Vieron las señoras, creo que son como 12, y las que forman parte del comité. Este... Y te metes allá adentro y se siente una energía, o sea, tú ves la cara de las señoras que han luchado. Pero cuando dices, la ponada nos pide más de mil miembros, o sea, hablas de miembros, pero individuos o equipos? Sí, individuos. Individuos, ok. Sí, como es un deporte que puedes practicar... Y tú los tienes que afiliar. Afiliar. O sea, que tengan tu registro. Es correcto. Ok, entonces, ya logramos la meta. El día de mañana tenemos una reunión con la firma de la licenciada equipada. ¡Saludos, Lee! Para ya meter todo y buscar ese tan abogado registro que nos permita poder llegar a los institutos del deporte municipal, estatal. Y, ¿sabes qué? Pues esto es nuestro plan de trabajo. Y, por lo tanto, queremos empezar a trabajar. Actualmente hay 19 estados que ya forman parte de nuestra asociación. Este... Que están muy interesados en promover este nuevo deporte. Son promotores deportivos. Este... Algunos son árbitros porque... Los he conocido a lo largo de esta historia. Muchos se ponen a organizar torneos. Porque... De repente, las asociaciones... No promueven muchos torneos. Entonces, los árbitros no tienen en dónde sancionar. Ok. Entonces, ellos mismos dicen... Bueno, yo hago un torneo y le doy chamba a los árbitros. Ya, bueno. Lo mismo que yo hice, claro. Este... En el polifón. Pero entonces, pues... El fútbol tenis, pues, ya es... Lo queremos hacer un deporte. Ok. Que sea reconocido como deporte. Eso. Deporte reconocido. No una actividad física. Eso. No una actividad de calentamiento. Un deporte reconocido. Que al primero que haga, que lo tiene que hablar... Como bien lo dice, es la CONADE. Este... Y el día de mañana puede llegar a convertirse hasta en un deporte olímpico, ¿no? Que yo estaba viendo ahora que terminó el Super Bowl, por ejemplo. Creo que es un caso muy parecido al que... Al que estaban hablando ahora que terminó el Super Bowl de... En ESPN llevaron a una chica, no recuerdo su nombre. Pero era una chica muy famosa jugando fútbol bandera. Claro. De bandera, ¿no? Que ellas están luchando porque el deporte, el fútbol banderas, se ha reconocido como deporte olímpico en algún momento, ¿no? En Rumania, el fútbol tenis, el comité olímpico de Rumania ya lo reconoce como deporte. Ok. Entonces, dentro de la investigación que hicieron las licenciadas, pues sacar todos esos puntos, ¿sabes qué? Tiene una federación internacional que se creó desde 1983, ya hay mundiales de fútbol tenis, campeonatos europeos de fútbol tenis, ya tiene una historia y un sustento para poder ser reconocido. No es algo que acabamos de inventar. Ah, es correcto. Entonces, para esto la CONADEN te pide que tenga esos antecedentes, que tenga campeonatos mundiales, una federación que la rija, que la reglamente, que la organice y que la promueva. Ok. Entonces, están los factores y dentro de toda esta investigación, pues también se dio de que la federación de fútbol 11, pues no tiene tampoco los derechos, ellos solo reconocen al Futsala, al Futsala Playa y al Fútbol 11. Entonces, no queremos que sea una modalidad como el fútbol rápido o el fútbol 7, ¿sí? O sea, son modalidades del fútbol, ¿sí? Si CONADEN nos dicen, no, no es deporte, es una modalidad, pues tendrían que elegirse por fútbol o por el tenis, ¿sí? Ah, tendrían que ver a qué lado se van. A ver quién los adopta, pero la verdad es que esa historia no la quiero ni pensar. Ustedes van porque se reconozcan como deporte, porque tiene todos los elementos, actividad física, actividad mental, competitiva, puede ser, bueno, así, modalidad individual o modalidad de buen equipo, bueno. O sea, puede ser social y selectivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se puede promover en zonas populares sin la necesidad de toda una gran infraestructura y puede ser selectivo porque tiene un campeonato mundial. Pues, Crass, la verdad yo sabía muy poco, o sea, obviamente sabía de la actividad porque todos los que hemos practicado deporte, perdón, los que hemos practicado fútbol a nivel competitivo o a nivel, pues, bien organizado regularmente, nuestros profesores siempre nos ponen esta actividad así, como calentamiento o muchas veces para desarrollar la técnica, o sea, lo conozco. Yo conocía esa parte, ¿no? Pero no conocía esa otra parte que nos está contando el profe, ¿no? Que ahora están ellos en la búsqueda de convertirlo en un deporte. Y qué chingón, porque a mí lo que me parece chingón es como alguien tan allegado a nosotros, levante la mano y se la juegue, porque se están jugando o se están jugando mucho, las personas involucradas se están jugando mucho y están luchando por hacer un cambio. Y a eso yo le llamo así, o le llamamos, ¿no? El ser agente de cambio, ¿no? En algún momento, así lo digo, a mí me juzgaron y me dijeron pendejo y me dijeron que estaba loco y me dijeron que esa mamada, ¿qué? La chingada. Y hoy en día el programa lleva tres años y mucha banda, pues, va a seguir viniendo y quién se posicionó, ¿no? Hicimos, generamos un cambio también nosotros en esa parte, ¿no? Esto es mi reconocimiento público, aquí lo digo, lo que ustedes están haciendo es cambiar algo o una mentalidad o un camino que va por donde todos piensan que va, una actividad, un calentamiento y ustedes están cambiando la manera de pensar, la manera de verlo para convertirlo en un deporte. Y eso, el que sean agentes de cambio es algo muy chingón, que no cualquiera tiene ni la voluntad, ni mucho menos, pues, es que lo puedo decir los huevos, pero aquí hay mujeres las ganas de meterse, ¿eh? Porque es meterse, invertirle no solamente dinero, tiempo, güey, mucho tiempo y como yo siempre lo he dicho, el tiempo es el recurso del ser humano que nunca regresa. O sea, vas a invertirle tiempo, que puedes a lo mejor estar haciendo otras cosas, generar otras cosas, pero lo vas a hacer o lo están haciendo y ojalá y se les dé, güey. Yo les auguro todo el éxito del mundo, no estaba tan metido, me platicaste un día muy a rápido, pero no entendía el fondo, ¿no? Pensé que era algo muy, que a penitas, pero con lo que me estás platicando ya me envolví, me metí y lo que están haciendo es algo bastante, bastante padre. Así es que en algún momento lo que nosotros podamos apoyar aquí de manera pública, pues ahí vamos a estar, profe, ¿sale? Así es que, puta, este, ¿cuánto llevamos, Chemi? Aquí digo, ¿no? Este, me faltaría mucho, mucho tiempo para seguir platicando aquí con el profe Beltrán, pero, este, como siempre lo digo, producción cobra por hora y cobra bien caro. Y, pues ya para irle poniéndose rojo, profe, vamos a entrarle a una dinámica, que es la dinámica que hacemos cuando vienen los árbitros. Obviamente no es la dinámica estrella de Don Muni, que es, que es, que es, los pongo aperchayotes, pero sí es la dinámica estrella de cuando vienen los árbitros, que es... Tarjeteando con los cracks. Y tarjeteando con los cracks, profe, es una dinámica muy padre, aquí tienes tú dos tarjetitas, tienes dos tarjetas, y las dos tarjetas las vas a utilizar, como tú las ves, una dice gol y la otra dice tarjeta roja. Si las quieres mostrar a la cámara, una dice gol, la otra dice tarjeta roja. La dinámica es bastante sencilla. Yo tengo aquí, en mis tarjetitas, siete rumores. Son rumores, güey, nada está confirmado, este, solamente son rumores. Si el rumor es cierto, tú vas a marcar el gol, güey. Y si el rumor es mentira, tú vas a sacar la tarjeta roja. Y tenemos rumores desde, pues casi nada, muy leves, hasta rumores fuertes. Así es que, ¿le damos? Dale, dale, dale. Yo te la leo, y tú, ya aprendí una nueva palabra cuando venga a los árbitros. Yo te banco, y tú, sancionas. Digo, yo te leo, y tú sancionas, ¿no? Esa palabra, no hay que pasar mientras la voy a estar utilizando mucho, el lenguaje de ellos, ¿no? Porque nosotros decimos, oye, güey, ¿quién va a pitar? Eh, 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 eh. ¿Quién va a sancionar? ¡Ah, huevo! Órale, pues, este, empezamos. Uno. Beltrán es el mejor árbitro de Morelia. Gol. Ah, gol, gol. Bueno, ese es el rumor, y él, pues, lo está sancionando. Ok, gol. Dos. Beltrán es el árbitro más famoso de Morelia. Famoso. ¿Famoso o no? Ok. El mejor sí, pero famoso no. Va. Dijo Rubensillo Quiroz cuando le hicimos esta dinámica, que le di eso que sí era el más famoso, y dice, güey, aquí les va a poner Chemi cuando dijo, pues ya me estás haciendo famosa. Y saca el gol. Aquí se los va a poner Chemi cuando el Rubensillo se la mamó. Pues ya me estás haciendo famoso. El más famoso es el Patas. Ah, bueno. ¿Crees? Ya que hablamos de Patas, el gran maestro de Beltrán y al que le debe la gran mayoría de su conocimiento es al Patas. Confirmado. Cuatro. Hoy en día, Beltrán es el maestro de muchos árbitros jóvenes de Morelia. Confirmado. Unos rumores confirmados, güey. Quedan los últimos tres, ¿eh? Y aquí ya le vamos a hacer un poquito de tono, güey. Eso. Algunos equipos le ofrecían dinero a Beltrán para que pintara a favor de ellos. No estamos diciendo que lo recibieras, güey. Nunca nadie se ha acercado contigo y te ha dicho. Sí. Ah, yo nunca dije. Tú recibías dinero. Dice. ¿Algunos equipos le ofrecían dinero a Beltrán para que pintara a su favor? Sí, sí. Llega la reciente. Entonces. Pero no. Pero no lo aceptabas. No, no. Yo no estoy... Aquí no dice Beltrán aceptaba dinero. No. Algunos equipos le ofrecían dinero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿la tarjeta cuál es? Tampoco estamos diciendo nombres, ¿eh? Nomás estamos diciendo a alguien, a alguien, ¿verdad? Seis. Uno de los grandes problemas y virtudes a la vez de Beltrán es su carácter pitando. Gol. Güey, tú no te vas a ganar, ya estabas confirmando. Ya estabas confirmando. ¿Sí? ¿Por qué, güey? Sí, ¿por qué? Porque en mi historia, sí, sí me ha conocido por ser temperamental. Temperamental. Que me ha jugado en contra, ¿sí? Ok. Y es de lo que más trabajé. Porque no es algo del cual me sienta orgulloso. Más que en el enfocar esa energía, enfocarlo para lo positivo. Pero entonces, está bien redactado el rumor, ¿no? Que ahora lo confirmas. O sea, es uno de tus grandes problemas, pero también de tus grandes virtudes. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros elegimos hacia dónde queremos llevar. Y trabajé bastante, bastante, bastante en ello. Pero, de esos pequeños detalles que tuve, ahora tengo muy buenos amigos. Ok. Me queda claro, me queda claro. Bueno, entonces, siete y último. Digo, para no abandonar, porque ya él tocó el tema. Hay un rumor, ¿no? Basado, precisamente, en tu, en tu, en tu, en tu carácter, ¿no? Beltrán golpeó un día a un jugador de fútbol durante un juego. Sí. ¿Sí? Tampoco estamos diciendo quién es ni nada, pero el rumor es cierto. Sí. ¿Sí? Sí. Y de ahí, yo creo que dejé de gritar como seis meses. Después de ese evento. Porque, porque la verdad, yo, yo, yo dije, en ese momento estaba como en un top de mi carrera como árbitro, y después de que pasó eso, pues yo, en lo personal, me sentí mal. O sea, y no me cae, no, no, no. O sea, nada, completamente, nada ligado a que te sientes muy chingo, sino todo lo contrario. Porque dije, no, o sea, yo, que, que dirijo un partido, que le doy la, la seriedad, porque sin árbitro, pues es una cáscara, este, y que impartes la justicia dentro de, este, ¿cómo puedes hacer eso? Ok. Ok. Entonces, yo, la verdad, eh, sí, sí me sentí muy mal en mi persona, porque dije, no, o sea, ya eres una figura pública donde te ven los niños, este, y como tú, que promueves el deporte, porque estás en el deporte, apoyas al deporte, pues, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, dije, imagínate, hubieran visto a mis hijos, gente que me conoce, o sea, hubiera hablado muy mal de ellos. O sea, que ese evento, a ti en lo particular, sí te marcó, güey. Sí, sí, de ahí para acá, este, pues yo bajé mis revoluciones y empecé a trabajar más mi, 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 mi estado mental cuando estaba en un partido. Trabajé mucho mi respiración, este, contener mis emociones, porque hiciera así de que, no, o sea, por eso te digo que es una virtud, y bien dicho está, pero también un, un, fue un problema, un problema muy fuerte que, que cuando logré atacar eso, este, pude transmitir ya más cosas. Pues, era un rumor, ¿verdad? Un rumor a, a gritos, este, que ya lo confirmó, pero, y hoy en día, digo, no hemos dicho quién es, ni nada, este, hoy en día, después de ese evento, eh, él y tú, ni se dirigen la palabra todavía. No, desgraciadamente no, porque, porque estamos en el medio. Sí, sí. Este, y, y ya casi como que lo hemos tenido como relación, este, después de eso a mí me pasó, que me golpearon, este, por él sí nos llevamos a toda madre, este. Bueno, que te golpeó. Sí. No, yo no me quiero llevar de esa manera, no. Este, pero son cosas que aprendes, ¿no? Y, 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 y que te ayudan a aprender y, 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 y a que digas, bueno, a ver, qué, qué, cómo quieres ser, cómo quieres que te vea, ¿no? ¿Cómo a un profe, cómo a un árbitro, o que, qué, qué, qué lo vean con respeto, o que lo vean con así de tipo, ay, ese cabrón. Pues, pues, así, así, con, con la dinámica vamos a terminar el programa, pero, pues, obviamente, antes de terminar el programa, no quiero invitar al profe a que, a que aproveche el espacio. Profe, eh, algo, algo que le quieras decir a toda la banda de Domuni, eh, algún consejo, algún mensaje, algún anuncio, algo que te haya quedado por decir, que tengas que decirle. Son tus cámaras, es tu micrófono, es tu espacio, por favor. Pues, pues, bueno, eh, antes que nada, pues, agradecerles que, que siguen tu programa y que, la verdad, este, te han ayudado a consolidar este proyecto, que cuando uno lo inicia, pues, nos dicen mil y más cosas, mil cosas, ¿no? Pero que al final del día, comparten la foto que dice Domuni, comparten los videos, le dan like, porque al final del día saben que es buen producto, ¿no? Este, y pues, ¿qué les puedo decir yo? Este, a los chavos nuevos que van iniciando muchos talentos que ya estamos viendo por ahí, eh, la verdad, no sé, no hay que limitarlos, ¿sí? Por nuestra apariencia, por lo que te digan. Simplemente, si tenemos un sueño, pues, hay que luchar por él. O sea, y va a haber gente que te va a contaminar y que te va a decir, no mames, ¿eso qué, güey? O sea, eso ya existe, eso ya está, no funcionó. Pero la verdad es de que lo que uno se proponga, sin pedos, lo puede lograr, ¿sí? Sin pedos. Yo le voy a agradecerte bastante a ti, este, no tengo mucho que anunciar, este, porque ya la gente me ubica y de las cosas que tocamos, este, yo decidí mejor que me hubieran con un perfil, eh, bien, ¿no? Profesional, que aunque ya no estoy, y siempre se los digo a los árbitros, estén o no estén en el ámbito, en el ámbito profesional, tu trabajo, donde quiera que te pases, tiene que ser profesional. Independientemente que estés en el estadio en Morelos, o que estés en Canchela el jueves a las nueve y diez de la noche, en las semifinales, que van a estar muy buenas, por cierto, este, de eso se trata, que le tengas amor al espacio donde estás, y te sientas orgulloso de eso. Estoy completamente de acuerdo. Pues ya lo escucharon, cracks, y lo escucharon de Beltrán, lo escucharon aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks. Cracks, no quiero finalizar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales, y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Maristos Natal, agradecerle a Cristian Garzón Tudoncia, y a todo el fútbol Morelia. Muchas gracias a todos por traernos, como cada ocho días, un programa más. La historia de Beltrán, aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks. ¡Vamos! 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 ¡No importa la policía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!